Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para comenzar a trabajar otro regalito para papá? Que ya mañana es Día del Padre, entonces vamos a hacerle su regalo para que esté feliz y contento. Y pues me da mucho gusto saludarles ahora desde Expo Arte y Manualidades aquí para compartirles un taller que está lindo, chicas, está muy lindo. También chicos, chicos y chicas. Es un portatablet que ya les había mostrado, que es, bueno, puede ser para la tablet y puede ser también para el celular, que es de doble cara, que es así. Y lo pueden usar también del otro lado. Entonces vamos a hacer diferentes técnicas. Hola, Yurim, buenos días. Vamos a usar stencil, que es la técnica de estarcido. Vamos a usar las tintas metálicas para halos. Vamos a aplicar también resina o poliéster. Entonces va a quedar lindo, chicas. Les voy a enseñar varias cositas. Hola Edith, hola Tere. Y bueno, vamos a comenzar. Yo empecé pintando mi base, adelantando un poquito, la base de abajo con negro. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar los naipes, que es un detalle como muy masculino, ¿no? Para el regalo de papá. Entonces, basándome en los colores que tienen los naipes, voy a hacer las bases y los tonos de mi portatablet. Entonces yo usé negro y blanco, básicamente, chicas. Es lo que vamos a usar. Entonces, hola Gris, buen día. Este en negro. Y de la parte de arriba, una cara vamos a pintar negro y la otra cara en blanco. Ajá. Y aún así, ahorita yo dejé aquí un poquito de detalle en el blanco para que terminemos de cubrirlo. Hola, Leonor, buen día. Qué gusto que se conecten. Si puedo compartir, estaría perfecto, chicas, para que más personas puedan hacer y aprender las técnicas. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a bajar la cámara para que puedan ver un poquito más a detalle las cosas y también las técnicas, chicas. Hola, Arcelia. A ver, creo que ahí ya se ve bien. Ok. Y vamos a comenzar. Como les decía, no terminé de dar la última mano aquí, porque a veces el blanco es un poquito difícil. Entonces, para que no se asusten, es normal, hay que darle dos o hasta tres manos, chicas, en el blanco. Entonces, si ustedes quieren un terminado terso, muy, muy, muy fino, ahí les va un tip. Dan su primera mano, lijan con una lija muy, muy delgadita, y después dan la siguiente mano. Eso es para que quede súper terso su terminado. Acá, yo no lo lije, solo voy a dar la última mano, porque vamos a poner al final el poliéster. Ajá. Entonces, pero si ustedes ya van a dejar un terminado así, con la pintura nada más, pueden dar una mano, pulen, pulen con una lija muy delgadita, o con una hoja blanca, chicas, con una hoja blanca así tal cual, de papel, dobladita, pueden pulir su pieza, y ya dan la última mano, y van a ver cómo les queda. Súper, súper terso y muy bonito. Ahora, otra cosa, cuando la pintura está medio espesita, y sienten que se les atora el pincel, simplemente mojen la punta de su pincel, y van a ver, va a correr perfectamente. Ajá. No es necesario mojar demasiado, solo las puntas del pincel, para que ya corra muy bien su pincel, y su pintura. Ajá. Y miren, es del centro, hacia afuera. ¿Ok? Así vamos, a terminar esta cara. Y las voy a ir leyendo un poquitín, y también me van a ir apoyando, nuestros amigos de, de exporte y manualidades, si tienen alguna duda, también ellos nos van a estar apoyando, contestando algunas preguntas, que esta es una iniciativa súper buena, ya que físicamente no podemos estar en una expo aún, esperemos que pronto sí, pero esta es una muy buena idea, que muchos están haciendo, muchos organizadores, muchos compañeros, ajá. Entonces, esto está muy padre, porque les podemos compartir, desde casa, nosotros y ustedes, pueden seguir aprendiendo, pueden seguir aprendiendo, sin necesidad, de salir, o de aglomeraciones, o esas cosas, por lo pronto, ¿no? Entonces, la verdad está muy padre, muy buena iniciativa, y pues muchos compañeros, aquí estamos también, ofreciéndoles, nuestras clases, nuestros materiales, y un poquito de lo, de lo que sabemos, chicas. Entonces, esta cara, la voy a dejar ya así, con el blanco, y si se fijan, yo pinté la orillita, en oro, en dorado, ustedes pueden hacer lo mismo, o pueden pintarla, igual en blanco, o en negro, o en rojo, dependiendo, qué tintas vayan a poner, o en azul. Listo, secamos rápido, y voy a ocupar, mi esténcil, que en este caso, fue como el de, un rollo de película, así extendidito, entonces, en mi fondo blanco, voy a ocupar esta, este esténcil, con pintura negra, y dorada, para seguir con la misma gama, ajá, lo puedo detener con mi mano, o le puedo poner un masking, para que no se mueva, e ir viendo, cómo va quedando, ajá, voy a poner aquí, dos, para poder levantar, y ver cómo va mi trabajo, y voy a ocupar, entonces, pinturas, son pinturas acrílicas, tanto la blanca, como la negra, son pinturas acrílicas, y estos esténciles, las bases, del portatablet celular, las pueden adquirir, con nosotros, chicas, en, este, tienda en línea, o, ya vamos a empezar, a abrir, poco a poco, la tienda, con las restricciones, y con los permisos, que nos den, poco a poquito, ya vamos a empezar, a abrir la tienda, ahora sí, para recibir, algunas personas, y que puedan ir a comprar, directo también, hola, Cinti, Celia, hola a todas, las voy medio leyendo, Pau, Rosy, gusto ver las chicas, y miren, mi pincel, de cerda dura, lo voy a cargar, con poquita pintura, sin humedecerlo, así en seco, voy a quitar, un poquito de exceso aquí, y, en vertical, voy a empezar a hacer, esto, ajá, en redondito, ajá, a rellenar, lo que voy a usar, lo que voy a hacer, con negro, ajá, de poquito en poquito, si ustedes cargan, demasiado su pincel, la pintura se va, por los bordes, y por abajo, del, stencil, ajá, entonces, no pongan exceso, para que no les pase, y vamos, aplicándolo, ahora les digo, este es un ejemplo, chicas, de como yo lo estoy haciendo, ustedes si prefieren, otros tonos, otro stencil, que ya tengan, también puede ser, ajá, pero aquí, ya, luego les voy a decir, por qué lo hice, también, con este fondo, miren, ajá, entonces, aquí todo, 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 vamos a, rellenar, con el negro, ajá, y qué tal, ya listas para, para festejar, digo, de lejos, y de, los que estén con papá, ahora ya, se usa de, las reuniones, en Zoom, las reuniones familiares, las fiestas, por Zoom, y eso está padre, también, porque, así todos seguros, y todos, nos podemos ver, hola Betty, miren, así, vamos a dar, otro poquito, que quede, más negrito, ajá, entonces, vamos, rellenando, un poquito más, y yo, ocupe, el oro, en las partes de aquí, ajá, ustedes pueden poner, igual, oro, plata, o todo negro, como ustedes quieran, chicas, de hecho, ahorita, estoy dando, base, en negro, porque voy a usar, también aquí, halos, ajá, en los dos, en las dos caras, voy a usar, las tintas metálicas, entonces, en este caso, los voy a usar, con mi fondo negro, mis tintas metálicas, con fondo negro, a veces, se me confunden, un poquito, con los otros, halos, con las otras tintas, hay tintas metálicas, y mate, ajá, estas metálicas, tienen su medium, las otras, también tienen, las otras tintas, también tienen, sus otros medium, son diferentes, ajá, no es el mismo, ok, aquí, podemos ponciar, un poquito, porque es nuestro, fondo nada más, para, las tintas, ok, igual, si quisieran, hacerlo con una esponjita, lo pueden hacer, ajá, y ahora voy a usar, mi pincel pequeñito, porque pues, estas partes, son chiquitas, entonces, cargo un poquito, descargo, y voy a, hacer, las orillitas, ajá, también, es pintura acrílica, es metálica, pero, acrílica, ajá, también, tenemos en venta, pinturas acrílicas, metálicas, las tintas, los medios, para la que quiera adquirir, algunas, ya les mandé, sus kits, que me pidieron, tal vez, no a todas, les han llegado, porque, porque tiene, poquito tiempo, y la variación, de las paqueterías, ahorita, es tremenda, pero, las que quieran pedir, con gusto, chicas, las que ya tengan, o lo estén haciendo, en otra pieza, también, está perfecto, recuerden, que son técnicas, que ustedes pueden, aplicar, en diferentes superficies, no tiene que ser, forzosamente, la que yo estoy trabajando, ajá, aquí, pues fue el detallito, que pensamos, para papá, miren, esto ya quedó, voy a hacer esto, de aquí, negrito, como es chiquito, voy a tomar, mi pincel, más pequeño, este mismo, que ya no voy a usar, para el oro, y miren, voy a poncear ahora, para que vean, que también se puede, ajá, puede ser ponceado, o, cepilladito, en redondo, barridito, ajá, que es pincel seco, los dos, las dos maneras, es pincel seco, pero, ponceado, o cepillado, ajá, dejo secar, un poquitín, miren, ajá, también se puede, y queda lindo, y, aquí, voy a hacer, un pequeño detallito, que, dejen que seque, un poquito aquí, para pasarle, otra capita, que está, un poquito, transparente, chicas, si tienen dudas, con confianza, pueden preguntar, estamos, este, en nuestras redes, ya saben, maderart.mr, Claudia Gaona, maderart, los dos, en los dos, les podemos atender, con gusto, chicas, nuestro, instagram, maderart.mr, de marca registrada, por eso es, m.r, nuestro canal, de youtube, es, maderart.tv, como televisión, maderart.tv, ajá, y, también, tenemos, whatsapp, para que, si quieren, contactarnos, el whatsapp, whatsapp, es, 55, 58, 42, 19, 69, y, este, ya está, quitamos, nuestro esténcil, ya no lo vamos a usar, y, les decía, que voy a dar, un detallito, pequeño, en la orillita, con, este, metálico, también, cargo, descargo, y, solamente, voy a hacer, esto, miren, así, hacia adentro, ajá, con un pequeño, detallito, en la orillita, ustedes, si quieren, lo pueden flotar, gisear, ajá, para dar, el detalle, en la orillita, y, miren, así es, muy rápido, y, se ve bonito, ok, voy a ocupar, mi pegamento blanco, también, porque voy a pegar, mis naipes, chicas, ajá, miren, así, toda la orillita, un pequeño detallito, como, de sombreadito, ajá, y, les digo, no tiene que quedar parejo, ahí, creo que ya me salí, ok, ahí, todo, y, ok, ahora, vamos a dejarlo, un poquito pendiente, este lado, y, vamos a trabajar, el otro lado, para, que les diga, cómo vamos a, a pegar nuestros naipes, y hacer, nuestra técnica, de, a los metálicos, que vamos a hacer primero, acomodar, esto va hacia arriba, y esto hacia abajo, entonces, cuidado, chicas, no les vaya a pasar, que lo pongan al revés, ajá, entonces, qué bueno, con los naipes, este, son las dos caras, no hay tanto problema, pero, para que estén atentas en eso, como quieran que quede, lo de arriba, y lo de abajo, y, qué voy a hacer, voy a acomodar, mis cartas, ahora, vamos a, tener en cuenta, que aquí va a ir, este, el celular, entonces, sí se va a cubrir, un poquito la carta, pero pues, que no quede completamente cubierta, ajá, entonces, lo que vamos a hacer, es, como movidita, ajá, ahí está, y voy a tomar, mi lápiz, y voy a marcar, mi espacio, esto, porque es, podrían hacer, todo parejito, pero es como, para no desperdiciar, tanto, material, ajá, para que, donde no, este, donde no se van a usar, pues, no coloquemos halos, ajá, entonces, todo este espacio, pues, se ahorran su medio, y sus tintas, un poquito, ajá, entonces, más que nada, por eso es que, que lo hago, para que, para que puedan trabajarlo, de afuera, y, después, pegar sus cartitas, ajá, o también, otra opción es, que de una vez, peguemos las cartas, también puede ser, chicas, y después, trabajar los halos, las dos formas, son correctas, ajá, como ustedes, lo quieran hacer, Rosy, te llegó rápido, ay, qué bueno, Edith, si no tienen el pincel chico, con una esponjita pequeña, lo pueden hacer, el ponceado, ajá, ok, y, vamos a ocupar, pegamento blanco, para pegar los naipes, con un pincel, ajá, entonces, vamos a pegar, primero, el de abajo, les digo, puede ser, las dos cosas, chicas, que trabajen, primero, este, los halos, y al final, peguen las cartas, o pegar las cartas, y después, trabajar los halos, como ustedes quieran, y voy a poner, acá, mi pegamento, porque, igual, y quieren hacer, todo el espacio, con halos, y ya después, dicen, no, mejor le pego, por aquí, algo, entonces, también es posible, ajá, entonces, así, si ya tienen, algunas cartas, viejitas, o algunas, de este, que quieran, conservar, como recuerdo, nada más, de algo especial, también las pueden poner, o algo que le guste, a papá, o a la persona, que, que se lo van a regalar, que quede ahí, este, que quede encapsulado, ese recuerdito, un bonito detalle, ajá, y miren, ajá, así las dejamos, igual, igual pueden hacer, las cartas, que ustedes quieran, obviamente, y bueno, en lo que seca, vamos a trabajar, los halos, de aquí afuera, que se usa, para mi técnica, de halos metálicos, como les decía, el medio, que es el medio, para halos metálicos, y, mis tintas, ajá, son las que voy a usar, yo, aquí, usé, como estoy haciendo acá, mi fondo negro, mis tintas, oro, y rojo, ajá, usé las dos, aquí, puedo hacer lo mismo, pero también, me gustaría, que vean, como queda también, con el azul, entonces, lo mismo, que voy a hacer aquí, con el azul, hice acá con el rojo, chicas, ajá, entonces, voy a usar, oro, y, y azul, también podrían usar, plata y azul, o sea, ustedes pueden hacer, sus combinaciones, las tintas metálicas, tienen, justamente, muchos metales, pesados, y, se asientan, ajá, se asientan en el fondo, por eso, estas, si es necesario, agitar, antes de usar, ajá, porque si no, todo el metal, se queda abajo, y arriba, ya no tiene, casi, este, pintura, casi, casi no pinta, entonces, vamos a abrir nuestro medio, este medio, que es como, gelecito, es muy aguadito, pero, entre gel, y agüita, ajá, este es el medio, para mis tintas, metálicas, entonces, voy a usar, mmm, voy a usar, plata, y azul, y azul, ajá, y ya del otro lado, vamos a usar, va, entonces, voy a usar, estas dos, para que ustedes, vean las combinaciones, también, ajá, ajito perfectamente, abro mis tintas, y, que voy a usar, voy a usar, un palito, un palito, para cada una, donde los puse, según yo, los deje, aquí encimita, ok, ay, saludos, Julieta, prima, si se pone una foto, en lugar de naipes, Yurim, se puede hacer lo mismo, pero tienen que sellar, perfectamente, sus fotos, chicas, si pueden poner fotos, pero denle, dos manos, de sellador, ok, a sus fotos, porque, porque si no, se remoja, o se maltrata, con el poliéster, ok, entonces, si pueden usar fotos, pero bien selladitas, miren, voy a cortar, un poquito, de estos palitos, de brocheta, y lo meto ahí, ajá, es uno por color, estas tintas, son hermosas, también, las tintas, esta técnica, es muy bella, me gusta mucho, luce mucho, es sencilla, se ve padrísima, les gusta, a hombres y mujeres, ajá, entonces, vamos, cómo funcionan, mis, mis tintas, metálicas, mi superficie, pueden poner, blanco, o negro, yo, ocupe el negro, porque, mis cartas, son blancas, ajá, entonces, voy a, cargar mi pincel, con el medio, mientras, el medio, esté fresco, mis alos, van a abrir, perfectamente, la capa, de qué grosor, regular, o sea, no pongan exceso, no tiene caso, pero, tampoco, súper delgadita, ajá, para que abran bien, entonces, es regular, agito un poquito abajo, que, porque se asientan, mis, eh, metales, y simplemente, voy a puntear, ajá, ahora, lo pueden hacer, por partes, o, o, todo parejito, pero, si se seca, el medio, pues, ya no abren igual, entonces, preferible, igual y en tres partes, o mitad y mitad, las que ya son muy rápidas, esta técnica, como que es, súper, relajante, hay gente que se puede pasar, horas, haciéndolo, pero, pues, lo malo es que aquí, si no este, si se seca su medio, pues, ya no abren tan bonito, miren, es simplemente, ustedes van a ir combinando, ajá, que tan juntas, como ustedes quieran, es más, hasta pueden encimar, un poquito, uno en el otro, ajá, a mí me gusta, muy saturadito, ajá, entonces, ustedes pueden, decidir, si lo quieren, saturar, juntar, separar, ajá, como ustedes quieran, chicas, ya es a su gusto, a su decisión, miren, ajá, a mí me gusta, así, muy saturadito, y como tipo, manchoncitos, ajá, ahora, también, hay color cobre, hay muchos colores, chicas, miren, ajá, entonces, así, lo vamos a ir haciendo, ajá, aquí voy a poner, un poquito, ya más despacio, y me voy a ir más rápido, y aquí, obviamente, que no toque mi carta, ajá, si la toca un poquito, no pasa nada, ok, entonces, voy a poner, un poquito más, para hacerlo, más rapidito, solo quería, que vieran, a detalle, cómo se aplica, ajá, y ya, bueno, ya después, toman práctica, y lo pueden hacer, mucho más rápido, ajá, y, miren, ahí está, igual, pueden poner, una servilleta, obviamente, con fondo, claro, un pedacito, de servilleta, o un cromo, ajá, entonces, ustedes pueden jugar, con las técnicas, como ustedes quieran, ajá, a su gusto, y ahí, pues, obviamente, mientras esté brillosito, sabemos que está fresco, ajá, y podemos ocupar, perfectamente, nuestras tintas, ajá, yo lo que hago, es esto, a mí, me gusta así, ustedes, pueden hacerlo, punto por punto, más despacito, ajá, como ustedes, quieran, chicas, de todas maneras, abren muy bonito, ajá, a quien le encanta, así, circulitos, tal cual, así, háganlos, entonces, ajá, o sea, se presta, para hacer formas diferentes, también, ajá, para los niños, también está, súper padre, esta técnica, se divierten, como no tienen idea, poner puntitos, o sea, les encanta, o sea, esta técnica, es para chicos, grandes, hombres y mujeres, todos la pueden aplicar, perfectamente, a su gusto, miren, ya ven, como que no, no se sigue un patrón, ajá, se pueden ponerlo, indistintamente, como ustedes, quieran, ajá, en esta, pues, yo no uso pinceles, porque como son tan intensos, los tonos, y como es con punta, pues, mejor así, los palitos, ajá, y ya ustedes pueden hacer sus combinaciones de mil maneras, ajá, o pueden combinar más tonos también, yo estoy combinando dos, pero ustedes pueden combinar los que ustedes quieran, chicas, ajá, sin problema, aquí ya está este lado, ahora voy, ya vieron como es muy sencilla esta técnica, muy linda, y se puede aplicar no solo en madera, ajá, la pueden aplicar en cerámica, en metal, en vidrio, obviamente, primero tienen que, que aplicar este, otra cosa en vidrio, o en metal, ajá, no directamente, que eso ya lo hemos visto, de crear poro, en los materiales que no lo tienen, para que no, se resbale esto, para que se ancle, lo que vayan a poner, la técnica que vayan a usar, ajá, entonces, listo, y, plata, hay más de 20 tonos, de tintas, metálicas, chicas, y como ven, usamos, casi, nada, ajá, usamos bien poquitito, ajá, esto, que ya en estos, meses, se empieza a, a planear, lo navideño, esto, esto les quedaría, muy padre, en, algunas esferitas, navideñas, ajá, podría ser, en, en los tonos, que quieran, como es metálico, luce padrísimo, chicas, y luego, con la resina, pues, levanta más, en este caso, claro, que va a ser en plano, cuando no es en plano, como las botellas, también se puede, por ahí ya, les subí un videito, con, para aplicar resina, en botellas, ajá, y ya si ven ese, pueden aplicarlo, en cualquier, envase, ajá, miren como ven, ajá, ahí está, lo mismo que hice, en, en este, con el rojo, y oro, está aquí, con plata, y azul, ajá, entonces, de acuerdo, a los gustos, o a lo que, sepan que, que les gusta más, a quien se lo vayan, a regalar, de hecho, hay para mujeres, hay en rosita, y en morado, hay un montón, de colores, chicas, que pueden usar, y combinar, estas, ya las tapamos, ya no las vamos a usar, ajá, y vamos a secar, un poquito, y ahorita, hacemos lo de atrás, y mientras, vamos a pegar, acá, nuestro naipe, ajá, y bueno, esta parte, puede quedar, hacia afuera, o hacia adentro, de mi pieza, o sea, a darme cuenta, que es esto, y se puede usar, en esta forma, o, lo pueden voltear, y usarla, en esta forma, ajá, aquí lleva, su basecita, para el celular, ajá, o sea, queda padrísimo, de las dos maneras, para celular, o tablet, miren, ajá, ahí está, queda perfecto, para lo que quieran, les decía, aquí colgar sus llaves, el reloj, ajá, aquí igual, puede ser, si tienen así, el celular, ajá, entonces, es, al gusto, está, súper padrísimo, esto, para hombres y mujeres, las que quieran informes, nos pueden mandar mensajito, o whatsapp, con toda confianza, para decirles, ajá, envío, enviamos a toda la república, sin problema, y pues vamos a pegar, entonces aquí, nuestro naipe, y lo mismo, con pegamento, aquí como este, es hacia acá, o hacia acá, pues lo podemos pegar, como queramos, igual, con el pincel, y el pegamento blanco, aquí vamos a poner, un poco más, porque está, como porosita, esta parte, ajá, y lo mismo, si ahí quieren poner, un cromo, una foto, alguna, algún papel, de algún recuerdo, una etiqueta, un boleto, de un, de un concierto especial, ajá, o sea, algo así, chicas, pueden hacerlo perfectamente, y va a quedar, ahí, algo que sepan, que es muy especial, para papá, pueden pegarlo ahí, creo que sería, un súper detalle, las estoy leyendo, un poquito, chicas, les digo, quien quiera precios, informes, nos pueden mandar, mensaje, a madera, punto, m, r, o, en, claudia, gaona, madera, con gusto, les atendemos, o en el whatsapp, 55, 58, 42, 19, 69, también tenemos, nuestra tienda, en línea, que es, www.maderaart.mx, pueden comprar, desde casa, y les llega, directo, muy seguro, no se preocupen, pueden pagar, con tarjeta, sin ningún problema, porcelanizador, si, porcelanizador, o sellador, sirve, perfecto, para las fotos, para el papel, o para la servilleta, antes de aplicar, barniz, o poliéster, bueno, estaba secando, un poquito, un poquito esto, no tarda mucho, en secar, y este, lo vamos a dejar así, y vamos a voltear, para trabajar, lo de acá, aquí, que hice, pues ya, se les va a hacer, mucho más sencillo, porque es la misma técnica, de halos, pero, con un solo color, igual, en el fondo, negro, ahora, que pueden hacer, también, chicas, si quieren, investigar, probar, experimentar, les digo, que los halos, metálicos, pueden ir, en fondo blanco, o en fondo negro, como ustedes quieran, si ustedes, quieren dejar esto, así, con negro, y poner sus halos, acá afuera, esa es otra opción, ajá, o sea, ustedes pueden jugar, con la técnica, y con los colores, a su gusto, ajá, yo lo voy a hacer, en estas partes de aquí, para dejar esto en blanco, ajá, pero, simplemente, les doy opciones, de cómo también, pueden, trabajarlo, para, que les quede, diferente, también, ajá, o para, si van a hacer, también, para regalarle, no solo a uno, sino a varios, que los hagan, diferentes, o ya la que va a vender, pues está perfecto, también, que den muchas opciones, de colores, y de combinaciones, ajá, aquí me pasé, un poquitín, quito tantito, ajá, y voy a, poner los, color oro, hay cobre, también, chicas, hay diferentes, tonos de oro, más oro viejo, o más brillante, recuerden, que estas, se tienen que agitar, chicas, ok, porque están, asentados, los metales, también, les comento, tenemos varios, cursos, en línea, clasecitas, en línea, muy padres, chicas, que ahorita, están en súper, promoción, todo el mes de junio, las vamos a seguir, dejando, así, son grupos cerrados, donde hacemos, las clases, y todo junio, todavía, en tan solo, 100 pesitos, la clase, ajá, entonces, para las que quieran, aprender, más cosas, pueden entrar, en Claudia Gaona, Maderart, ahí, ven los grupos cerrados, tenemos, de decoupage, de botella, de mix media, tenemos, diferentes, clases, en línea, y obviamente, muchas horas felices, también, que les, que hemos compartido, miren, que padre, a mí me encanta, como abren, estos metálicos, oro, plata, y cobre, en especial, abren así, diferente, que los de colores, ajá, y vean, se ve súper lindo, igual, podrían combinar, plata y oro, o sea, ya ustedes, a su imaginación, van creando, las combinaciones, y miren, aquí, simplemente, lo pongo, en, en mi color, donde voy a aplicar, los alos, no me salgo, y no se sale, esto, ajá, si me pasé, con el medium, pues si se va a salir, pero, pero mientras, quede adentro, el medium, de donde lo quiero, si aplico la tinta, ya no se sale más, ajá, miren, como ven chicas, está, padrísima, esta técnica, no, como magia, ajá, en cajas, ajá, ajá, y así, vamos a ir poniendo, todo, ok, igual, también, si quisieran, poner un color acá, y otro acá, ajá, ya ustedes, hagan sus pruebas, chicas, hagan en un pedacito, de algo, de un material, sus tonos de base, y sus alos, entonces, igual, y descubren, alguna combinación, padrísima, dicen, y este fondo, con este color de halo, se ve, guau, entonces, todo es experimentar, ajá, todo es experimentar, para descubrir, y aprender, ajá, entonces, pónganlo en práctica, combinen técnicas, ajá, eso es lo padre de esto, que cuando aprendan una técnica, y otra técnica, entonces, ya ustedes hacen sus combinaciones, como ustedes quieran, chicas, ajá, y eso es lo lindo de esto, de que tu imaginación, vuela, de que haces tus propias creaciones, ahorita estoy usando, el oro, oro 03, este es el oro 03, porque hay diferentes oros, hay como tres o cuatro oros, este es el oro 03, vean, chicas, ajá, y bueno, ¿por qué elegí esta técnica? esta pieza, obviamente, pues a los papás, les es súper útil, esta técnica, por la experiencia, de las expos, a los hombres, les encantan los alos, no sé, por qué, pero les encantan los alos, entonces, por eso es que elegí, esta técnica, para regalo, para papá, porque sé que le va a gustar, chicas, créanme, y miren, ajá, ahí está, y listo, ven como es súper, fácil, rápido, lucidor, y pues les rinde muchísimo, chicas, también les rinde muchísimo, obviamente, si compran muchas tintas de colores, pues no solo compren un medio, comprense dos o tres, porque es uno solo, y es el que usamos siempre como base, ajá, entonces, vamos, esto ya lo voy a dejar yo así, les digo, ustedes pueden aquí, poner alguna frase, no sé, algo especial, una dedicatoria, con plumón indeleble, y ponen laca, ajá, para que no se corra, plumón indeleble, laca, y queda bien selladito, y ya después pueden poner, ya sea el barniz, o el poliéster, nosotros vamos a poner poliéster, nada más para que vean, porque pues los halos, como más lucen, pueden lucir así, pero como más, es con la resina o poliéster, chicas, ahí sí, ahí sí este, me dicen, ¿es forzoso? no, no es forzoso, pero yo se los recomiendo, porque sí lucen mucho más bonito, ajá, y su resina, pues, creo que la mayoría sabe, que es la mitad de A, es de dos componentes, ajá, y ocupamos mitad A, y mitad B, para preparar nuestra resina, y mezclamos, ajá, bueno, vamos a usar un vasito pequeño, que pueden comprar en las materias primas y vamos a poner mitad de A y mitad de B así es Carla, queda padrísima, padrísima esta técnica muy sencilla como les digo y muy lucidora y es algo rápido chicas que ustedes pueden hacer en serie obviamente el poliéster ahí sí ya no es tan rápido ¿verdad? el que nosotros usamos es de 12 horas entonces en 12 horas ya pueden aplicar la otra cara en este caso yo hice las dos caras chicas les puse poliéster a las dos caras esta cara la hice un día en la noche, lo dejé toda la noche y al siguiente día ya lo apliqué en la otra cara entonces si ustedes quisieran poner en los dos lados sí tiene que ser con más tiempo y también pudieran ponerlo en la base en la base del lío donde van las cosas también si quieren poner resina y quedaría padrísimo y la resina como sabemos entre 3-5 minutos o si no tenemos reloj en mano pues cuando ya está más ligerita que se ve integrada completamente bien transparente y les decía si quisieran poner resina en estas partes y poner otros detalles también aquí abajo o poner alos aquí o sea ustedes jueguen chicas jueguen con los colores las técnicas y los materiales a su gusto yo les doy opciones y ya ustedes dejen volar su imaginación si los cursos las clases en línea que tenemos ahorita son como 6 o 7 chicas todo junio seguirán a 100 pesos la clase pueden entrar ya están son clases ya grabadas ya las hicimos entonces cuando ustedes quieran pueden entrar tomarlas a su tiempo porque hay quien está estudiando en línea o los niños o el trabajo lo que sea chicas entonces en sus ratitos libres ustedes pueden entrar a su clase tomarla hacerla a su ritmo disfrutarla ajá si quisieran material ya me mandan mensajito y me dicen oye me gustó tal material para la clase pero ya tengo x ajá entonces o les mando todo o les mando solo algunas cosas como gusten chicas ajá les digo si ya hemos mandado a muchas chicas que han tomado sus clases en línea y perfecto solo nos ha pasado en Veracruz con una chica se tardaron muchísimo y ahorita en el Estado de México con una con una también que no sabemos bien a bien que pasó pero siempre les resolvemos chicas el quita burbujas si puedes poner quita burbujas para que ya quede completamente planito ajá y también siempre les digo no va tan como huevo el la resina o el poliéster ajá no o sea es tampoco lentamente porque si no se van a tardar un montón y no y no se mezcla bien los dos componentes es regular la velocidad regular y con el palito que lleguemos a los paredes y abajo ajá o sea que se mezcle completamente miren ya hace hilo ya se siente más ligerito ya se ve más uniforme ya no se ven dos colores entonces es cuando lo aplico voy a quitar este de aquí si lo pusieran acá pues no tienen ningún problema porque se detiene ajá se detiene en todas estas partecitas que son como charolitas pero si lo van a poner en las caras de su porta tablet miren este ya se secó también ajá pero lo vamos a aplicar en el otro lado ajá lo vamos a aplicar aquí aquí les digo tienen que sellar yo ya había sellado previamente estas sellan sus cartas o sus fotos ya sea con laca o con sellador o porcelanizador chicas ajá las pueden sellar para que no se remojen y se vean como húmedas ya que seca ajá ahora vamos a poner nuestro poliéster yo siempre uso una espatulita las que no tengan una cuchara desechable la pueden usar perfectamente y simplemente vamos a vaciar así esto también le llaman vidrio líquido porque parece un vidrio ajá ya cuando está completamente curado parece un vidrio ajá súper resistente también ya ven que hacemos las tablitas posa calientes pues sirve perfecto no le pasa nada protege perfecto tu pieza y extendemos cuando lleguemos a la orilla es el detalle que suavecito nada más así ajá hacemos extendemos nuestra resina igual aquí en esta orillita o sea todos los las orillitas con cuidado con la punta de su espátula ajá hay quien usa los dedos le encanta extender con sus dedos pueden usar un guantecito y también es válido chicas ajá cada quien este su estilo ahora yo siempre decía jamás usen un pincel pero bueno siempre se aprende algo no lo he probado pero ya ya lo he escuchado en más de dos ocasiones que si usan con pincel se puede pero lo tienen que lavar con acetona pura entonces ya se quita el poliéster de su pincel les digo yo no lo he probado pero si ya lo he escuchado varias veces porque pues es que el pincel como que nos da más la la comodidad no se nos hace más fácil miren aquí hago esto como si limpiara de abajo mi espátula o sea nunca hago esto ajá sino que se quede arriba todo encima y vean como levanta la vista de los halos el poliéster de por si se ven lindos pues con esto más mucho más por eso yo se las recomiendo también pueden poner barniz quedan bonitos pero nunca el barniz va a llegar al brillo que llega el poliéster o resina como ven chicas hicimos los dos colores son opciones cosas que pueden hacer donde ustedes quieran fácil bonito y rápido si no le van a poner ni barniz ni poliéster pónganle laca para que lo sellen pero brillante porque si no pues opacan el brillo de los halos metálicos entonces como que que caso que sean metálicos entonces si van a poner laca que sea brillante chicas ok o usen los otros halos que no son metálicos esos ni les digo ahorita como se usan porque se me hacen bolas quiero que se queden con esta técnica que ya vieron que es solo el medio y las tintas metálicas y su base ya sea en blanco o en negro o si quieren experimentar en otro color hagan sus experimentos chicas se vale obviamente su pieza tiene que estar en planito espérenme en planito planito para que seque aquí voy a poner estos dos palitos y a contraluz revisan su poliéster chicas a contraluz que no queden huequitos eso es lo importante también aunque se autonivela el poliéster se autonivela por eso es que debe de estar en un lugar bien planito pero si nos queda un huequito no se rellena solo entonces es lo que hay que cuidar que nuestras orillitas y que no haya ningún huequito ok ya vieron que con un vasito nos alcanzó para todo este espacio y creo que ya si a contraluz les digo es como ven si queda algún huequito y ya extendieron y vuelve a quedar es que les falta otro poquito y ya casi terminamos y bueno ahí está chicas como pueden pegar en este caso los naipes muy sencillo con pegamento blanco su técnica de halos y la resina o poliéster si quieren poner quita burbujas está perfecto para que quede bien planito sin nada de burbujitas ay gracias Tere con una sola medida pues ya vieron que si que si con ese vasito nos alcanzó perfecto para esta pieza chicas y bueno si muchas gracias por sus comentarios nosotros pues eso intentamos darles la mejor calidad en nuestras piezas nos esforzamos para que todo salga de primera calidad que lo puedan trabajar de hecho llegan sus piezas y ni las tienen que elijar chicas si se han dado cuenta entonces les digo esto queda así al otro día lo pueden voltear y poner del otro lado su resina o poliéster creo que es un super detalle para papá como ven chicas voy voy a voy a voltear para despedirme de ustedes ya terminamos y pues para leerlas verlas ratito y despedirme de ustedes espero que les haya gustado chicas ya saben donde pueden pedir material ya saben si quieren clases donde me pueden encontrar también muchas gracias gaby carmen julieta celia hola paquito saludos muchas gracias si si ah bueno les decía les doy la dirección de la tienda en querétaro chicas y chicos de una vez para que la tengan porque ya poco a poco vamos a empezar a abrir desde este lunes estamos en plaza de las américas el andador es eeuu entre venezuela y argentina el local es el número 12 ahí vamos a estar poquito a poquito ya recibiéndoles con toda la seguridad que se requiere con mucho gusto con mucho ánimo para clases para venta de material lo que ustedes quieran chicos muchas gracias me da mucho gusto saludarlas leerlas y que estén aquí y bueno pues creo que ya no tienen más dudas creo ya es la hora también se cumplió entonces me despido cualquier cosa ya saben nuestras redes en instagram en youtube en facebook la tienda en línea pueden preguntar lo que quieran chicas y muchas gracias por mandarme sus piezas de horas felices me faltan por subir padrísimas pronto las voy a subir muchas gracias hasta colombia gracias que estén muy bien los quiero mucho abrazos y la mejor vibra bye chau chau Gracias.